Estamos seleccionando, sacando cosas y tenemos todavía para sacar. Pero igualmente recibimos donaciones, seguimos recibiendo donaciones. ¿Cuántos camiones recibieron en el último once por todo? Tres, trajimos tres camiones, pero tres con acoplado. ¿Todavía siguen seleccionando y ordenando la ropa? Sí, todavía estamos en eso. ¿Cómo viene la entrega? ¿A quiénes han entregado prendas y elementos? Eso se entrega todos los días en el hospital completo. Y lo que no se usa acá, que no sirve para el enfermo, se entrega a las parroquias, se entrega a los jardines maternales, si hay ropa a lo mejor media pequeña. Pero lo que queremos que sepa la población es agradecerle, porque es muy linda la ropa que han donado. Es increíble la ropa buena, limpita, planchada. De calidad y dada con el corazón también. Dada con el corazón y no es que dan lo que sobra, sino que dan cuando doy. ¿Es que se pueden usar? Perfectamente. Mucha ropa nueva donan también. Bueno, material higiénico, ¿también están entregando a los pacientes? Eso es diariamente. De la misma forma que se usa el pañal diariamente, el elemento de higiene es indispensable, como la ropa interior. Eso es todo, todos los días. Vamos a reiterar los días y horas que están acá, ustedes como voluntarias del Hospital San Martín. Nosotros estamos todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 2 y media, una de la tarde. Ubicadas donde era el destacamento policial, entrando por la guardia. Exactamente, ahí estamos. Acá estamos esperando nuestro local, es acá en la nueva, en la guardia donde era la policía. Era un lugar muy húmedo donde estaban antes. ¿Cómo? Era un lugar muy húmedo donde estaban antes. Sí, lo que pasa es que también se derrumbó todo para hacer la parte nueva y posiblemente estemos ahí también otra vez.